voy voy mira para eso no miento no porque yo yo me voy a estar bajando no después voy a ir le di un pase tranca a esta gente le di una tranca ahí 101 de un palo pregúntale 101 le cogí un solo de un varillazo que no se ni como fue cuando un tipo los dos tipos profesional las cosas pasan así y uno sabe como oye yo creo que yo no voy a jugar más porque esta gente no está jugando yo creo que yo no voy a jugar más porque mira esta gente no está jugando mira esta gente no está jugando mira para venir a jugar con nosotros tienen que aprender primero ay mi madre y esta mira está llorando y nosotros somos lo que pasa y nosotros somos lo que pasa y se ha 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 a y se ha y se ha y se ahora voy a doblar la más gorda y yo lo voy a matar tiempo porque ese sella no hay casualidad vamos con esto vamos mío diviértete eso es diviértete repite repite y repite un camarón y no me perdones no voy a vivir qué barbaridad y esa caballero y esa el tren que hubo ese hombre déjame abrirte déjame abrirte un hueco ya tiene que doler este voy ya pero ese es el final ese es el final eso no lleva a nadie eso no lleva a nadie el sí y ese es el 15 13 19 10 19 20 11 19 12 Entonces, pero... ¡27.30! ¡27.30!